Gael Fast Track por la Propuesta Petrista de Corto Bueno Propuesta de Corto Bueno Esa fue la expresión que utilizó un senador de la oposición cuando un periodista del nuevo siglo lo llamó para preguntarle sobre la nueva propuesta del presidente Petr, expresada ante el Consejo de Seguridad de la ONU el juez pasado, en torno a que se active un mecanismo de Fast Track, vía rápida legislativa, para poder agilizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la reforma que está impulsando el Ejecutivo con ese propósito. A este gobierno se le ocurre una nueva idea cada semana para saltarse a la Constitución y debilitar al Congreso. El proceso ya lo conocemos y se repite a cada tarde. Se pierde la idea. Se genera un fuerte debate político y, en cuestión de cuatro o cinco días, todo queda en segundo plano por la evidente inviabilidad política o institucional. Son propuestas de corto vuelo que hemos visto muchas veces, precisó. Tenemos los votos. Se le preguntó a uno de los parlamentarios del Pacto Histórico en torno a como veía el curso el próximo sábado 20 de julio en la plenaria de la Cámara por la elección del presidente de esa corporación legislativa. En donde me irán fuerzas los parlamentarios verdes Catherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca. La primera es tipetrista y el segundo cercano al gobierno. Según el congresista de la coalición de base de la Casa de Nariño, tenemos los votos para evitar que la oposición se adueñe de la presidencia de la Cámara. En la otra orilla termina, según a Luis Gremio Gobierno, fuentes cercadas al consejo gremial señalan que esa instancia piensa plantearle al presidente Petro que se convoque a una reunión ampliada entre los voceros de los principales sectores productivos del país y el nuevo gabinete ministerial. La idea sería hacer una revisión objetiva y puntual de la estrategia para reactivar la economía en la segunda mitad de la administración de izquierda. Obviamente, ese co-clague sería presidido por el jefe de estado y la idea es que se pudiera derivar un documento de acto bueno con compromisos puntuales y verificables de lado en lado. Meta del 2% En el alto gobierno se ha estado haciendo análisis en torno a la posibilidad de que el PIB pueda llegar a crecer en este año no menos de un 2%. Una apuesta muy alta si se tiene en cuenta que la mayoría de los pronósticos de la banca multilateral, el banco, la República y los centros de estudios económicos señalan que difícilmente se llegaría al 1,5% o 1,7% como máximo. Sin embargo, entre los cálculos que se hacen en la casa de Nereño, está el impacto que puedan llegar a tener las inversiones que está movilizando el gobierno para fortalecer los hospitales y centros de salud a nivel local y regional. Así como el giro IRE, sin intermediación de EPS, de una billonaria suma desde el fondo, cuenta aires a los hospitales y clínicas de los sectores público y privado. Ambos rubros podrían estar movilizando no menos de 3 billones de pesos, lo que obviamente debería verse lo crejado en un mayor dinamismo productivo. Cuentas alegres Para algunos analistas políticos, las cuentas que estaría haciendo el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en torno a los apoyos que podría tener las reformas y principales proyectos gubernamentales en esta tercera legislatura, que arrancan la próxima semana, serían demasiado optimistas. Principalmente porque está sumando respaldos del parlamentario, sobre todo en la Cámara, a los que sus respectivas colectividades les están apretando las tablas para que no continúen por fuerza de la disciplina partidista. Con clave Se reunieron a mitad de semana los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Medellín, Federico Gutiérrez, Carly, Alejandro E. y Manzales Jorge Eduardo Rojas. Hubo muchos comentarios en los corrillos políticos, especialmente, a ser claro que la mayoría de ellos no está en la línea gubernamental. Referendo a país En altos círculos políticos, económicos, sociales e institucionales de Antioquia se empezaron a planear movilizaciones y otros actos públicos, así como campañas en redes sociales, con el fin de defender la pertinencia del proyecto de referendo de autonomía fiscal regional que viene impulsando el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón. Se considera que las declaraciones de esta semana del presidente Petro en contra de esa iniciativa ciudadana, que ya está en la fase de recolección de firmas, justifican que se active un plan de respuesta. Advierten que es clara la intención de la Casa de Nariño en cuanto a satanizar el objetivo de referendo país, y por esta vía, darle espacio a la propuesta de reforma fiscal regional que quiere impulsar el propio gobierno dentro de su llamado acuerdo nacional. Día de la familia Ante el partido en la final de la Copa América, este domingo a las 7 de la noche, muchas empresas que tienen turnos rotativos de trabajo optaron por otorgarles a sus empleados el día de la familia. Es decir, una jornada de descanso para que puedan disfrutar del encuentro entre Colombia y Argentina, que se llevará a cabo en Miami. Incluso algunas compañías indicaron que, si la selección que dirige Néstor Lorenzo llega a coronarse campeona, se informaría si se permita a los empleados entrar un poco más tarde en lunes, entendiendo que la mayoría de los colombianos celebraría el que sería el segundo título en el torneo continental. Néstor Néstor Néstor